Pérez Celedón registra un aumento importante en casos de dengue en lo que va desde 2019, según el Ministerio de Salud son 117. Este es el cantón en la zona sur donde se reporta la mayor cantidad, por lo que hacen un llamado a la población a eliminar los criaderos. Tenemos un aumento de casos en Pérez Celedón, el resto de cantones se manejan entre 5, 12, 17 casos, que es lo esperado, sin embargo en Pérez Celedón sí tenemos un aumento importante de casos, tenemos 117 casos a esta semana epidemiológica y tenemos el agravante de que hay una alerta sanitaria internacional sobre casos de dengue grave en Honduras, ya se reporta incluso hasta que hay personas fallecidas, entonces tenemos que hacer un llamado a la población para eliminar criaderos, para que revisen sus patios, para que revisen sus lugares de trabajo, para que tomen todas las medidas posibles, para no tener lugares donde contaminar el agua, donde se contamine el agua, perdón, y que tengamos mosquitos. A pesar de que se han hecho varias campañas, las personas parecen no tener conciencia. Los índices de infestación que son los criaderos, que hemos encontrado están muy altos en Pérez Celedón, hemos hecho varias campañas, pero ha costado bajar esos índices, entonces hacerle un llamado de verdad a todo Pérez Celedón, sobre todo a los centros urbanos, para que recojamos un poquito, para que revisemos en nuestras casas, para que veamos las maceteras, las llantas, los comederos de los animales, verdad, las latitas donde les dejan el agua a los gatos, a los perros, todo esto nos está generando bastante problema, los plásticos para tapar materiales en los patios también está generando mucho problema. El ente rector indicó que las personas bajan la guardia sin medir las consecuencias. Necesitamos un poquito de colaboración, verdad, en el sentido de que la gente revise sus hogares, hace falta un poquito de compromiso, en realidad no hemos tenido una afectación tal de personas, verdad, y hemos topado con la suerte que el serotipo que circula no es tan, produce tanta sintomatología como producen otros serotipos, entonces pues a veces bajamos la guardia como individuos, verdad, pero sí es necesario que nos concienticemos porque sí están aumentando mucho los casos y bueno, esperamos que no sigan aumentando, pero para eso ocupamos el apoyo de toda la población, no de Pérez, sino del resto de la región. En los otros cantones hay casos, pero en menor escala, en Buenos Aires se registran 5, en Corredores son 7, en Cotobrú suman 13, en Golfito también 13 y en Osa 15 personas. Con los 117 casos registrados en Pérez Celedón llegan en la zona a 167 personas con dengue. ¡Gracias!